La jueza de instrucción Elizabeth Mora aplazó para el viernes 12 de junio el conocimiento de la medida de coerción en contra de Mariñez, acusado supuestamente de matar y quemar a su expareja y a la hija de ambos durante un hecho registrado el pasado domingo en Los Atillos, en Gato Mayor. El reenvío de la acción judicial se hizo a petición de los abogados de la defensa para conocer a fondo el expediente acusatorio del Ministerio Público. De su lado, los familiares de María Jiménez y de la pequeña Jordali advirtieron que no desmayarán hasta que las autoridades condenen al autor del hecho.